última oportunidad porque la inversión en oro es necesaria ante un crash del mercado que a el león soy álvaro barroso de lions investors y en este vídeo te vengo a enseñar un análisis técnico del oro hacia dónde se puede dirigir actualmente qué zonas interesantes nos puede dar de compra siempre bajo la investigación y el análisis de cada uno y también te voy a explicar por supuesto cómo puedes invertir en oro y te voy a mostrar dos alternativas tanto de una manera más clásica y tradicional como va a ser a través de la bolsa como de una manera más alternativa y moderna como va a ser a través de un token vale a través del mundo y sector de las criptomonedas y me tienes que acompañar hasta el final porque también te voy a explicar los motivos por los que yo pensaba y sigo pensando que el oro va a ser la inversión de este año 2023 en la mejor inversión y por supuesto que si me acompañas hasta el final vale te voy a dar un premio te voy a dar un regalito porque te lo mereces si consigues aguantarme hasta el final de este vídeo así que oye si te gusta mi contenido sabes que te agradecer dejar un like y es suscribirte al canal de youtube y activa la campanita así que vamos a dejarnos de chacharaleones y vamos al grano a por este pedazo de vídeo la información aquí contenida se expone de forma meramente informativa y no constituye una recomendación de inversión lions investors no se hará cargo de ninguna pérdida ocasionada por el mal uso del usuario y comenzamos con un análisis técnico del oro que mejor manera de comenzar el vídeo bueno y ahora mismo vale que es lo que veo que es lo que llevo defendiendo ya desde hace meses en mi opinión que estamos en una estructura re acumulativa de white cove es decir un rango lateral que pienso que lo romperá finalmente al alza ahora siendo sincero yo en las cotas actuales en los niveles actuales del oro no entraría esperaría alguno de estos dos movimientos vale decir esperaría bien una ruptura vale y entrar aquí o incluso en un retroceso a lo que anteriormente era la resistencia lo que se llama un throwback vale y ya disfrutar del resto del movimiento alza que ocurre que aquí este mechazo en semanal vale estamos en velas semanales este mechazo justo está topando de resistencia al 0,5 del mechazo de la vela en semanal vale entonces desconozco qué va a ocurrir vale pero otro buen punto de entrada en mi opinión es este nivel de los mil ochocientos veinte mil ochocientos veinticinco dólares la onza vale porque digo eso porque hay ahí una especie de order block en semanal vale es decir unos bloques de velas vale que ejercen de presión por parte de la demanda vale porque pienso que esto va a romper al alza hombre aparte de la situación actual del sp500 del nasdaq del bitcoin que por cierto te dejo por aquí arriba un vídeo por el que pienso que bitcoin puede caer a diez mil dólares donde lo explico vale pero aparte de la situación actual de los principales índices bursátiles americanos y del bitcoin y además de la situación macro actual por técnico a mí me da que el oro va a seguir subiendo de acuerdo lo que digo no sé si va a romper del tirón el rango o ante retrocederá para posteriormente romperlo eso no lo sabe nadie pero para mí esta limpieza a la baja es señal de que posteriormente el rango lo va a romper hacia arriba al alza vale y ya ha visto el análisis técnico del oro a continuación te voy a explicar cómo puedes invertir en oro si te interesa vale primero vamos a verlo de la manera más clásica más tradicional y es a través de un etc vale que se llama sgld vale aquí pone tf pero realmente es un etc cuál es la diferencia sencillo vale un etf es una cesta de productos por ejemplo vamos a imaginarnos un etf del s&p 500 pues un etf del s&p 500 realmente las iniciales de tf exchange trade fond vale fondo de inversión cotizable un etf de s&p 500 lo que hace es meterte en una especie de cesta todas las acciones que cotizan del s&p 500 y compran participaciones de esas empresas compran acciones de las empresas que forman el s&p 500 entonces tú compras una especie de cesta que pasa un etc es un exchange trade commodity es decir es un vehículo de inversión un producto de inversión que replica únicamente a un commodity a una materia prima por eso digo que realmente sgld es un etc porque replica únicamente al oro vale está pensado va a seguir un índice lbm a london gold market faisen price vale es decir realmente lo que está replicando es a un índice del oro ofrece exposición física y este menor directo de los valores de su cartera vale aquí lo veis etc vale vamos a ver un poco de información invesco physical gold etc tiene como objetivo proporcional la rentabilidad del precio al contado del oro a través de certificados garantizados en oro físico cada etc de oro es un certificado respaldado por lingotes de oro físicos custodiados en las cámaras acorazada de jip y morgan chase bank en londres el emisor de los certificados invesco physical marks vale bueno esto no nos importa vale esto sí que no importa cotiza en la siguiente bolsa vale cotiza la bolsa de londres en milán ok y parece también que en suiza y en alemania vale yo personalmente recomiendo hacerlo en la bolsa de milán vale en el euro next ok y así pues invertimos en euros en oro vale ahora si lo que hacéis es invertir a través de giro lo tiene muy fácil en el buscado ponéis sg ld vale y el de mil pues ese es ahora mismo tiene un precio a la participación de 176,70 euros ahora vamos a ver el gráfico de esto vale aquí lo tenemos vale el gráfico de este etc que replica más o menos al precio del oro vale o sea yo realmente lo que haría es analizar el oro y cuando me dé momento de compra el oro invertir en este etc y cuando ya queramos vender pues analizar el oro y cuando el oro de momento de venta vale pues vender las participaciones en este etc eso es lo que haría yo personalmente por cierto para registrarse en de giro muy sencillo tanto en la descripción como en el comentario fijado vale tenéis el enlace de registro vale ahora ya ha explicado el método más tradicional más clásico que es hacerlo a través de un etc a través de la bolsa vale ahora voy a explicar cómo hacerlo a través del sector de las cripto monedas vale y es a través de un toque llamado packs y vale packs gold vamos a ver qué es en este artículo que nos prepara vainas academy vale resumen pas gol es una estable con rc 20 es decir está ubicada en la red decir un respaldada por reservas físicas de oro en bóvedas protegidas ubicadas en londres vale introducción vale esto nada interesante pas gol es una estaba el coin rc 20 bueno realmente va en mi opinión no es estaba el coin porque no replica ninguna divisa pero bueno respaldada por reservas físicas de oro custeadas por paxos trust company vale cada toque packs gol equivale a una onza droid de un lingoto de un lingote de oro london god delivery de 400 onzas vale vale esto importante como funciona para que vale allí el gol se ejecuta la blockchain decir un como toque en rc 20 pack y es compatible con billetera basada en icirium puede integrarse en daps y decks de defy en icirium y puede intercambiarse en el chiste cripto moneda bueno eso vamos a verlo cómo hacerlo ahora vale interesante también cuál es la diferencia entre pack y y los etf de oro los etf de oro hacen que realmente no sería tf será tc vale los etc de oro hacen un seguimiento del valor de oro subyacente sólo otorgan a los inversores exposición al precio del oro pero no les concede la propiedad del mismo eso es cierto vale un inversor que posea participaciones de un tc de oro ejercerá como parte de un contrato que representa el derecho a un porcentaje específico de oro conjunto vale eso es cierto mientras que packs y es una representación digital del oro cada token en packs y representa una onza torre de oro fino almacenado en bóvedas protegidas de londres y que puede ser identificado por números de serie la liquidación del trading de packs y no tarda días como puede ocurrir con el trading de lingotes físico vale lingotes físico de oro es decir el etc el exchange trade commodity tú lo puedes liquidar vale en el momento bueno aquí en coin market cap vale es decir está en el puesto 83 por market cap por capitalización de mercado tiene actualmente un precio de 2025 dólares vale cada toque en departe y vemos aquí el contrato vale de la red rc 20 vale y aquí vemos el análisis técnico al estoy viendo el gráfico de billet vale porque es el change que yo personalmente recomiendo para operar que a mí me gusta vale pero sí que es cierto pues que el gráfico es un poco virgen vale recomiendo lo mismo que con el etc analizar el oro vale el gold de toda la vida y cuando el oro nos dé compra compramos este token y ya está vale aquí lo que digo vale aquí lo tenemos en billet ok buscáis packs y y el par packs y usd pues se lo tenéis como me registro en billet y por qué me registro en billet mira aquí ahí tienes un código qr lo ves pues coges el móvil lo escaneas y apañado y te lleva directamente a registrarte en billet donde puedes operar sin necesidad de caic registrarte en billet donde te dan una cuenta demo para que hagas back testing de tu operativa sin arriesgar capital real vale además también tienes el enlace tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado vale y ya habiendo explicado el cómo invertir en oro tanto a través de la bolsa como de un toque al igual que explicado por qué pienso que el oro va a romper al alza y que vamos a ver fuerte movimiento alcista pues vamos a ver a continuación en un vídeo este es uno de los regalos que te quería dar león en uno en un vídeo que subí el día 4 de enero de este año donde en mi opinión daba ciertas explicaciones por los que pensaba que la inversión mejor de este año iba a ser el oro pues vamos a ver ese vídeo que es lo que decía yo vale vamos a ver qué es lo que viene comentando y demás aquí lo tenéis vale cuál será la mejor inversión de 2023 para decir aquí lo digo cuál será la mejor inversión de 2023 aquí digo primer vídeo 2023 donde hablo sobre el oro que en mi opinión va a ser la mejor inversión de 2023 adjuntando en este vídeo los motivos por lo que creo esto vale viendo un análisis técnico vale acompañarme hasta el final que todavía tengo que dejar otro regalito como va a encantar leones o lo puedo asegurar vale y también me hace una reflexión final sin 23 voy a dar los motivos por lo que pienso esto vamos por encima vale sea los bancos centrales compran cada vez más oro por la crisis este artículo de 2 de noviembre es decir tiene poco más de dos meses esta noticia parece brutal ya lo vi ser 4 de enero los bancos centrales están comprando oro como si no es un mañana y si lo hace los bancos centrales por algo será o sea a lo mejor saben algo más que nosotros a lo mejor en 2022 con esta cifra llegaron a su máximo histórico trimestre con las compras de oro de los bancos centrales la moneda digital de un banco central vale va a reunir cristo monedas y oro es decir lo que haría y que los usuarios pueden tener auto custodia vale el análisis técnico que dice vale sea mi opinión repito el análisis técnico que dice el día 4 de enero de este año oro vale fija dónde estaba me quedo con este último mínimo que hizo y con su anterior máximo es decir brutal en ese momento del vídeo está valoro a mil ochocientos veinte dólares la onza vale brutal de hecho si queréis ver de nuevo este vídeo vale os voy a dejar ahora mismo vamos a ver vale os dejo ahora mismo ya por aquí vale aquí arriba lo dejo la etiqueta por la que puedes ver ese vídeo de los que te he enseñado un par de minutos vale ahora un regalo que te quiero dar león por haberme acompañado hasta el final como bien sabes yo siempre soy fan de saber leer el precio y el volumen en el análisis técnico y a la hora de hacer trading por eso te dejo aquí totalmente gratis de regalo lo único que te pido es que dejes un like en este vídeo vale y un comentario abajo vale te dejo totalmente gratis una masterclass aquí la dejo arriba vale que di a la comunidad de ales minimal trading vale a una comunidad espectacular delatan y los di una masterclass de una hora o poco más de una hora donde explico cómo leer el volumen que indicadores usar de volumen así que de corazón si aún no ha visto esa masterclass no te lo pierdas y ya otro regalo ya estamos que tiramos la casa por la ventana alvarito ya estás tirando la casa por la ventana otro regalo que quería dejarte vale es lo que te he comentado anteriormente el por qué pienso que bitcoin puede caer a la zona de 9500 12 mil 500 dólares pero ese regalo te le dejo ahora al final del vídeo vale así que oye lo dicho si te ha gustado este vídeo de agradecer un like un comentario oye que compartas este vídeo con tus conocidos vale y por supuesto suscribirte al canal de youtube y activa la campanita para estar al tanto de próximo contenido y mira ya va saliendo no por ahí no ya va saliendo por aquí vale por aquí va saliendo ya vale el vídeo por el que te digo que pienso que bitcoin puede tener esa gran caída muchas gracias por todo leones seguimos por aquí va saliendo y ¡Suscríbete!